Finaliza con 7 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19 aplicadas. Conozca cuáles son los departamentos que encabezan el listado en cuanto al nivel de inmunización. Hasta el día jueves 30 de septiembre se ha logrado aplicar 6 millones 903 mil 600 dosis de vacunas en todo el territorio nacional. Esto equivale a una cobertura del 42.63 por ciento de la población meta objetivo en esta etapa que son los mayores de 18 años. Esta población representa 10 millones 529 mil personas y también vale destacar que hoy se abrió oficialmente el registro para jóvenes a partir de los 12 años. Podemos platicar también de los departamentos con mayor cobertura de vacunación, entre los que destaca el departamento de Guatemala, donde se acosó ya cerca del 70 por ciento de la población meta. Le sigue Zacatepeque, Quetzaltenango, El Progreso, Chimaltenango, Escuintla, Jutiapa y Chiquimula, con los números más altos en cobertura de vacunación. Del total de dosis aplicadas, 4 millones 488 mil 409 corresponden a la primera dosis, lo que representa 42.63 por ciento de la población mayor de 18 años, mientras que 2 millones 414 mil 955 personas ya tienen su esquema completo de vacunación, es decir, el 22.94 por ciento de la población objetivo. Sin embargo, hay departamentos como Totón y Capán, Quiché y Alta Verapaz que figuran entre los que menos tienen cobertura, por lo que la secretaria hizo un llamado a la población a atender al personal de salud que está visitando de casa en casa. Hacemos un llamado a las poblaciones a que reciban a los trabajadores sociales, al personal de las direcciones de salud en las comunidades, porque están tocando de puerta en puerta, nos están yendo a buscar a las comunidades más remotas del país, pero todavía nos hemos encontrado con mucha resistencia, especialmente influida por mitos que giran, no solo en Guatemala, sino a nivel internacional en torno a la vacuna. Confíen en los vacunadores, en el personal de salud que los está visitando. Todas las marcas de vacunas que han sido aprobadas por la OMS y que están siendo aplicadas en Guatemala son seguras. Y la vacuna puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces, les pedimos, por favor, abran las puertas a los vacunadores o se acerquen al centro de vacunación más cercano para recibir la vacuna contra el COVID-19.